Hola, bienvenidos al sorteo sesenta y uno treinta y tres estamos en Cafeterito Noche y para hoy martes diecinueve de abril nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Luis Aralda. En fusionamiento a las baloteras compraturas pay listo en todos los puntos a apostar, su suerte y facilísimo raspa y gana premios al instante. Son más de treinta y cuatro mil millones en premios y atentos al resultado. El número ganador es el ocho, cuatro, ocho, uno. Verifiquemos juntos el resultado. Ganador, el número ocho, cuatro, ocho, uno, ochenta y cuatro, ochenta y uno es el resultado. Delegado, confírmenos si eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos. Felicidades. Hoy queremos saludar a todos los apostadores en Belalcázar. Recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.